Levanta la mano, levanta la mano, este es tu huayno, con más poder Desde el corazón del huascarán, siempre auténtica y constante, George Javier Como alguien que dice amarnos, nos puede lastimar tanto, ay mi corazón, ya no sufras Sigue mi ritmo si quieres bailar, sigue mi ritmo si quieres gozar, mueve, mueve Porque esto te va a gustar Me enteras lo que me engañas, que dolor y rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te mueras Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te mueras Todas tus mentiras salieron a la luz Me ilusioné de un falso amor Y en estos momentos de dolor Te deseo el peor de los castigos Pendejo Es un canto al sufrimiento Me enteras lo que me engañas, que dolor y rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Me enteras lo que me engañas, que dolor y rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te mueras Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá que te mueras Vete, 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 vete de mi lado No quiero verte más en mi camino Vete, vete, vete de mi lado Eres pendejo y muy sinvergüenza Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Vete, vete, vete de mi lado, ya no jodas mi vida Siente el sabor de los ojos del requir Supe sensación N. Vegas Producciones Gracias por el cariño y esta hermosa composición Marlene Salvatierra Marlene Salvatierra y Andrés Llanse ¡Gósenlo! ¡Gósenlo! Y seguimos bailando con Flor Javier En Huancayo Huancabelica Apurímac Ayacucho Arequipa Puno Cusco Tacna Puerto Maldonado El sur del Perú Pentejo 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 Gracias.